...un poco la vergüenza de la inequidad en la que estamos hoy en día inmersos. Gracias, señor Presidente. Gracias, Diputado Mesa. Tiene la palabra el Diputado Ernesto Silva. Gracias, Presidente. Más allá de las constancias reglamentarias de que pueda o no la Mesa o los comités de hacer que se haga en una sola votación un artículo de 57 numerales, me parece que es un atentado contra un debate razonable, que no se puedan identificar los distintos puntos. Yo pienso, Presidente, cuando veo toda la gente que vino a la Comisión que expresó sus puntos de vista en temas tan distintos, de ver con vergüenza que la Cámara de Diputados no se atrevió a debatir. No se atrevió a debatir punto por punto porque eran 57 temas numerales y temas muy distintos y se ejerció una mayoría, que se puede ejercer, y se ejerció un reglamento para imponer el silencio y no debatir. Yo creo que la izquierda deberá sentirse avergonzada de esa manera de debatir porque las alzas de impuestos y los cambios de este tipo no se construyen de esa forma. Y también quiero decir que el Gobierno deberá sentirlo porque este debate podría ser mucho mejor. Yo quiero referirme solamente a algunos puntos. Lo primero es plantear nuestra reserva de constitucionalidad, como se ha señalado acá, sobre el tema de la renta atribuida, y más adelante lo vamos a hacer también sobre los temas asociados a la facultad de impuestos internos. El corazón del cambio tributario acá que se plantea es que el sistema chileno es un sistema integrado, es un sistema que hasta hoy está compuesto de un cobro de impuestos sobre la base del retiro. Con FUD o sin FUD, los ingresos y las utilidades de las empresas pagan y han pagado impuestos. La diferencia está en que ahora, con esta propuesta del Gobierno, lo que va a suceder es que va a ser necesario pagar impuestos haya o no retirado de la empresa la utilidad. Ese es el cambio central. El sistema que tuvimos con el FUD, el Fondo de Utilidades Tributarias, tan demonizado en la discusión pública, era una herramienta para estimular el ahorro y la inversión. Yo creo que ha sido buena. Yo creo que ha sido buena. Ha sido positiva, valiosa. Puede ser perfeccionada, siempre los mecanismos se pueden perfeccionar, pero creo que hay más virtudes en esta herramienta que problema. El Gobierno, si quisiera condenar al FUD a muerte, como lo está haciendo, pero creyera que la inversión y el ahorro es importante, propondría alguna alternativa. Y la alternativa que puso es lo más precaria que puede haber. ¿Y por qué es tan precaria? Porque propuso una rebaja de PPM por 12 meses. Porque puso una depreciación automática por un año nomás para todos. Porque en la práctica la depreciación instantánea para las pequeñas y medianas empresas es una ayuda solamente para quienes invierten en fierro, en infraestructura. No es una herramienta de verdad que ayuda a las empresas que quieren crecer. La conclusión que nosotros obtenemos es que, más allá de que eliminar el FUD sea un error, sea un error y un error grave, al menos podrían haber inventado algo más creativo para ayudar a los emprendedores tilenos, y no lo hicieron. Ahí está el corazón del error. Y ese error se concreta en que tuvieron que inventar una figura que a nosotros nos parece que no sostiene ningún examen de constitucionalidad básico. Aquí se han afectado dos temas fundamentales. Cuando se hace la renta atribuida, Presidente, le van a cobrar a usted impuesto por una renta que no ha percibido y no ha entrado a su patrimonio. A cualquier chileno en esta situación se le va a atribuir una renta. Y al hacerlo, nos parece que además de la magnitud de los tributos, van a haber garantías constitucionales importantes que se van a ver afectadas. Concretamente, acá se va a haber visto afectado el derecho de asociación. Porque las personas naturales tienen la posibilidad de organizarse jurídicamente como personas jurídicas como lo estimen adecuado. Y esta libertad de asociación, reconocida en nuestra Constitución, se ve afectada. ¿Y se ve afectada por qué? Porque la ley acá lo que está haciendo es reemplazar la decisión de los órganos de una sociedad y de una organización de una persona jurídica. Reemplazan el mecanismo de toma de decisiones. Y también porque desconoce la diferencia radical que existe entre una persona jurídica y una persona natural, que integran a esa persona jurídica. Y también siento que acá se viola y se afecta el artículo primero de la Constitución chilena porque éste asegura a los cuerpos de intermedio la forma libre para organizarse y para cumplir sus fines. Y esto se afecta. Y se afecta de manera grave. No hay tiempo en esta intervención, lamentablemente, en 57 números distintos para referirse a los distintos temas. Pero creemos que la eliminación del FUT, acompañada de no dar herramientas para ayudar al ahorro, a la inversión y el crecimiento, el empleo, y acompañado además de una violación de las garantías constitucionales y por eso hacemos reserva, va a ser una pésima señal para Chile. Espero que el Gobierno lo pueda corregir en las próximas semanas de discusión. Edito. Gracias.